En Turismo con Ciencia lideramos iniciativas de turismo de naturaleza, turismo científico y de aventura de la mano con comunidades rurales de Colombia, en condiciones de precio justo, dignidad y respeto por el entorno. Te invitamos a descubrir Colombia, un país de contrastes donde la majestuosidad de la naturaleza se encuentra con la calidez humana de sus habitantes. Colombia es un lienzo de paisajes vivos, desde los picos nevados de los Andes hasta las profundidades místicas de la Amazonía. Cada destino es una oportunidad para aprender, creer y crecer, para sumergirse en su diversidad biológica y cultural y para vivir aventuras que respetan y cuidan el entorno. Nos comprometemos a ofrecer experiencias que emocionan y transforman, en un compromiso con la sostenibilidad social, económica y ambiental de los territorios que recorremos. Ven y vive un viaje que transforma tu perspectiva del mundo y la realidad de aquellos que hacen de este lugar su hogar.